Palabras derivadas. Incorporar al lexema un morfema para formar palabras nuevas. Por ejemplo, lo que hemos hecho antes, que he puesto en palabras simples, estaba mal. Pana. Pan. Panadero. ¿Vale? Y le añado esto y formo una palabra nueva. Panadería. ¿Qué te parece? ¿Esto qué son? Son sufijos. Sufijos hay... Te voy a poner dos o tres, pero vamos. Por ejemplo, de correr, ¿quién corre qué es? Corredor. Esto es una palabra por derivación. ¿Quién hace deporte? ¿Qué es? Deportista. Deportista. La raíz es deport y la añadecista. ¿Quién da mucho amor, cómo es? Enamorado. Amoroso. También se pueden formar verbos. Por ejemplo, de meneo, menear. ¿Qué veo en un meneo? También se pueden formar nombres abstractos. Por ejemplo, eres nulo. Eres una nulidad. ¿Y de bueno? ¿Cómo es el sustantivo abstracto de bueno? Bondad. Muchas veces se cambia el eczema. Y aparte de sufijos, que hay un montón aquí, tampoco lo vamos a poner todo, hay prefijos. Por ejemplo, de mar, lo que pertenece al mar, ¿cómo es? Marino, ¿no? Y si está debajo del mar, submarino. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. ¿Qué es lo contrario de posible? Imposible. Imposible. Imposible is nothing. Y si tienes peso de más, ¿qué tienes? Sobrepeso. Te estoy llamando gorda así, rápidamente. Y después del amor, ¿qué viene? El sexo. El desamor. Así que se pueden formar palabras derivadas con sufijos y con prefijos. Cuando tú coges un eczema. No, esto es para otro. 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 Gracias.